Música Amor a daráosé Mantojo a humbo Molar a Molar a daráosé Como lego Molar a nienta burgao Andalá noye Cantúl kamagú Aúlar a borra Láre a borreto ya zarye Como leer la lori Lóe mar púrra Láre a borreto y Ezo Gerbo Láre a borreto ya zarye Como leer la lori Láre a borreto la sugerbo Láre a borreto y Ezo Gerbo Muy bien, bueno, miras. Muy bien, si tu puedes, Si no me has voulais Sci porcar ahora Sí, muy bien, si tu puedes, ¿ No me has sollicito? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!